Un sistema montañoso único, el mar Caribe descansa a sus pies, trepando un pedacito de montaña en un camino serpenteante que quiere llegar al cielo dentro de un bosque húmedo, Colombia, realismo mágico, contemplando una selva en algunas partes pristina, con una vista alucinante del mar, que en una constancia eterna con sus olas consiente la montaña, después de una ardua pero gratificante caminada, se llega al hostal Mirador Piedra Blanca, un lugar mimetizado en el ambiente, rodeado de flores multicolores, la buena atención de su propietario, que además de muy buen anfitrión, es muy buen cocinero, un entorno que te llena de experiencias sensoriales, experiencias de vida, que solo se logran visitando el hostal Mirador Piedra Blanca.